Para construir la paz y la seguridad en el país y en los estados que representamos es la cohesión, es el que trabajemos articuladamente. Y quiero decirles que por parte de la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, tienen toda la voluntad política representada por los integrantes de la mesa, por la paz y seguridad del estado de Tlaxcala, que están aquí todos presentes. Ella es una mujer, una gobernadora muy comprometida con el tema de la seguridad. Ha sido su principal tarea, encabezando todas las mañanas la mesa de seguridad. Y esto ha permitido tener una coordinación muy estrecha con los tres niveles de gobierno. Por supuesto que de parte del gobierno de Puebla existe la absoluta disposición Que se tomen tantas y cuantas acciones sean necesarias, con el fin de vincular los trabajos de los tres órdenes de gobierno en nuestros estados y dar los mejores resultados posibles a la ciudadanía y a los pueblos de nuestros estados limítrofes. Y que tenemos que alinear esa estrategia para poder dar resultados y llevar a nuestro país, a nuestra región, a nuestros estados, a nuestros municipios, la paz y la seguridad que requieren las familias y los mexicanos. Hemos acordado que el primer paso que vamos a dar para que los resultados broten de inmediato es el que los responsables de las distintas áreas de seguridad se vinculen de una forma tal que arranque de manera fortalecida el trabajo coordinado. Hemos puesto tabiques, uno, dos o tres o quizá más, para la construcción de lo que aspiramos todas y todos, la construcción de la paz y seguridad. Gracias.